¿Dónde naciste? Nací en Argentina, Buenos Aires. ¿Montaña o playa? Difícil. Me gustan las dos. Ahora estoy en la montaña, pero amo la playa. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Pizza o hamburguesa? Ninguna de las dos, pero si tengo que elegir, pizza. Ah, ¿tú no comes pizza o hamburguesa? Sí, pero digamos que la comida chatarra es de las últimas cosas que hago. Esa es la diferencia entre tu cuerpo y mi cuerpo. No es correcto. ¿Ciudad o campo? Ciudad, ciudad. ¿Género favorito de película? Suspenso. ¿Bailar o cantar? Bailar o bailar. ¿Un color? Azul. ¿Comida favorita? Me encantan los mariscos. ¿Un animal? ¿Un animal? El caballo. ¿Un sabor? Sabor dulce de leche. ¿A quién admiras? ¿A quién admiro? Pues, creo que como todos, a mi padre, a mi abuelo, a gente muy cercana de la cual conoces mucho la historia. ¿Perro o gato? Perro. Cuéntame algo que solo los cercanos conocen de ti. Pues ahora no tan cercanos, gracias al TikTok me han conocido un poco más y tengo un sentido del humor bastante pesadito. Si te tocara la lotería, ¿qué sería lo primero en que te gastarías el dinero? Uf, en invitar a todos mis seres queridos a un viaje espectacular. ¿Un olor? El de mi mujer. Si hicieran una serie de tu vida, ¿cómo se llamaría? El soñador. ¿Qué te gustaría hacer o probar que no hayas hecho todavía? Me quiero tirar en paracaídas solo. ¿Uno de los días más felices de tu vida? Uno de ellos. Ese. Cuando tuve a mi hijo en mis brazos. ¿Algún momento embarazoso, vergonzoso? Uf, muchos. Pero no muy significativos. Tonterías que te suceden cuando no hablas bien el idioma y estás ligando a una chava y crees que lo haces bien, pero no te diste nada ni la otra tampoco, ya sabes. Dices, no, me dedico a otra cosa. ¿Qué querías ser de pequeño? Pasé por muchas cosas, pero pues veterinario, deportista, quería ser tenista, ingeniero, muchas. ¿Una palabra? Menos actor. Menos actor, muchas. Una palabra que te describa según la gente que te conoce. Es decir, a ti te han dicho, es que tú eres muy... Disciplinado. Si pudieras escoger, ¿qué superpoder tendrías? Volar. ¿Alguna manía? Manía. Pues sí, soy como obsesivo con el orden. Sí, soy perfeccionista. ¿Qué valoras más en una persona? Lo que más valoro son los buenos sentimientos. ¿La parte favorita de tu cuerpo? No, 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 favorita. No, supongo que los ojos, porque ahí transmites mucho. ¿A qué le tienes miedo? Al dolor. ¿Recuerdas algún personaje de dibujos animados favorito? Sí, favorito, los superhéroes. Me encantaban los superhéroes. Había el Palacio de la Justicia. Si pudieras ir a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? Me encantaría conocer... De los que no conozco, quizá... Grecia, Egipto y Turquía. ¿Eres una persona de la mañana o de la noche? De la mañana, definitivamente. ¿Algún pasatiempo, hobby? Deportes, actividades al aire libre, muchos. ¿Algo que te moleste? Las injusticias, por sobre todas las cosas. ¿Cómo te ves jubilado? Viejito, pero sonriente. ¿Has tenido algún apodo, sobrenombre? No, mi apellido ha sido como... La forma de llamarme siempre, Ruli. Algunos piensan que es un apodo, pero es mi apellido. ¿Algún recuerdo de tu infancia? Muchísimos. Uno que me ha marcado mucho es las navidades. Mi abuelo me hacía colocar la estrella en el árbol que tenía en el jardín. Y nos reuníamos todos en la noche a ver los regalos que traía Santa Claus. Entonces, ese es sinónimo de familia, la unidad, de alegría. ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz... Estar pleno. Saber que mi gente querida, mi familia, mi sí, mi hijo, mi mujer son felices. Y también el hacerlos felices me hace feliz. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Sigue, sigue por el camino, vas bien. Con disciplina y ganas y teniendo los objetivos claros, se pueden cumplir. Si la hay, ¿alguna anécdota con un fan, un seguidor? ¿Cómo? Si la hay, ¿alguna anécdota con un fan o una seguidora? Muchísimas, tengo, gracias a Dios, muchísimas fans. Y anecdótico que, pues, cada vez que voy a España, que es donde está mi familia, me reúno con muchísimos fans. Cada vez que lo hago, llega este grupo de amigas ya, de gente muy querida que estoy todo el tiempo en contacto. Y ya son como parte de mis días, la verdad. Mis fans, hay mucha gente muy cercana a mí, que conocí gracias a mi trabajo y a las redes, y que hoy por hoy son amistades. Si la hay, ¿alguna telenovela que recuerdes haber visto toda o casi toda? El dragón. Esas fueron las preguntas rápidas. Ya vamos con la entrevista más normal. Venga.